En el momento triste, ya que brindo con amigos Brindo por el futuro, por la noche de festivos Brindo por el futuro, por la noche de festivos De algún evento, vindo, y quiera por tu media Estaré en consideración por la fortuna de vida Brindo por el futuro, por la noche de festivos Brindo por el futuro, por la noche de festivos Brindo por el futuro, por la noche de festivos Brindo por el futuro, por la noche de festivos Brindo por el futuro, brindo por el futuro Brindo por el futuro, brindo por el futuro ¡Salud! 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 ¡Salud!